bienvenidos a su programa punto de vista un programa para hablar de actualidad de sociedad y cultura no olvides seguirnos en nuestras redes sociales a través de nuestra fanpage de twitter de instagram y vernos a través del canal 3 de master hoy en punto de vista tenemos una invitada muy especial ella es clara clara bienvenida a tu programa muchas gracias tomara muy amable y un saludo muy respetuoso a todos los televidentes bueno todos se preguntarán quién es clara mucho ya la conocida en paquetativa por grandes obras por grandes cosas que ella hace pero yo quiero contarles que ella es una escritora poeta maravillosa que a través de sus letras de sus versos ha logrado cautivar el corazón de muchos paquetatineños pero la noticia es que no solamente es tan paquetativa sino que hemos logrado llegar y posicionarnos en muchas ciudades de colombia y a nivel internacional clara cuéntanos cómo ha sido ese proceso cómo llegas tú o más de todas a la primera pregunta es súper crucial en qué momento tú decides quiero escribir poesía bueno muchísimas gracias mira es algo que no sabía que lo tenía que lo fui cruceando lo puse a mi exposición y bueno esta alegría llega ya hace ocho años cuando entró a la escuela literatura despacatativa dirigida por el maestro jorge valbuena montoya y es así cuando me encuentro con todo este esta posición que yo traía y nada empecé y aquí voy y yo pienso que ya no me va a detener siempre hay un momento crucial en nuestros días que es el que tú dices saque algo que no sabía que había en mí o que descubrí que yo no tenía un detonante para el día de las cosas positivas y negativas cuál fue ese detonante que dijo yo quiero pues es que no todo el mundo se le ocurre un día cualquiera ir a una escuela de literatura y decir voy a escribir muchas mujeres de hecho pensamos en escribir cosas lindas de pronto al odio al esposo o lo que sea pero cuál fue ese detonante crucial en clara que dijo esto es lo mismo esto es lo mismo bueno fue un estado emocional bastante importante que tiene que ver con el amor y el desamor con todo lo que es a veces un cotidiano y es como en la ruptura por con esas situaciones de pareja entonces ahí empieza a surgir la emoción el sentir y yo no tenía ni idea que yo por esto estaba haciendo catarsis que me estaba era sanando que me estaba preparando entonces a ese momento muchísimas gracias porque es el que hoy me tiene como quien dice la tuza la hizo hoy una excelente escritoria y a través de sus versos no solamente pudo desahogarse lo que ella dice liberarse sino que también de una u otra manera ayuda a través de esos poemas y esa lectura a otras personas a decirle delgar canaliza su energía canaliza sus pensamientos a través de cuantos de ese proceso claro porque no puede decir yo tengo amigas que las cruzales duran dos días y uno dice oiga pero yo no estaba enamorada pero tengo amigas en las que las cruzales ha durado incluso dos años que han sido un proceso realmente dura bueno generalmente lo que tú dices estos momentos emocionales tanto negativos como positivos no tienen un determinante en el tiempo en ese momento dura casi un espacio de cinco años hasta que ya nuevamente como que se sale a flote y es allí donde empiezo y este proceso ya lleva 16 años o sea desde ese momento que yo tomo la primera escritura por la situación hasta el día de hoy han pasado 16 años donde se puede decir que prueba superada la persona conoció el libro parte del libro del primer poemario hay unos poemas y dice sí totalmente reflejado todo lo que lloró cuando conoció toda esta parte de la escritura pero fue bonito también fue como un momento más grande además ya ha cerrado el ciclo entonces fue como decirle todo gracias a usted he logrado ser exitosa llegado a la biblioteca al municipio no sabía pero contamos con que el año pasado se hace una videollamada después de 16 años y yo le digo mira a este es el producto de lo sucedido en aquella época de los recuerdos lindos que quedaron y empiezo yo a leerle y empiezo yo a mostrarle las imágenes y empiezo yo a contemplar todo lo que estaba pasando y fue bien emotivo y bonito bueno yo creo que aquí nos queda básicamente la como la anécdota o más bien la experiencia lo que está por ejemplo pasando con Shakira con Karol y utilizando su tusa para monetizar para salir adelante y clara claramente valga la redundancia hizo lo mismo o sea a través de ese sentimiento de ese dolor de esa situación que a veces sentimos como mujeres porque idealizamos a las personas porque queremos que las personas actúen como nosotros queremos pues una cantidad y un sinfín de cosas que nosotras hacemos cuando estamos en una relación y queremos que la relación funcione y lo vamos porque cuando no funciona es el fin de uno decepcionar y acabar y qué bonito encontrar que a través de la escritura a través del poema y a través de de eso uno puede soltar esa esa decepción o esa rabia o esa desilusión que uno guarda y monetizarla no tengo que si algo he aprendido lo último que hemos visto en las redes sociales de estos dos cantantes que me parece maravilloso es que a través de ese dolor lo que hicieron fue hacer plana bueno no es el caso particular mío pero si estoy haciendo una gran labor en la estructura como docente como mamá como amiga si me ha dado más esa oportunidad les voy a decir que eso es una mentira pero vamos a hablar ahorita en nuestra segunda parte cuando volvamos de este corte de comerciales porque claro nos está ocultando una parte de esa historia no